Hoy vamos a mirar tres pasos para crear la realidad. Hoy con nosotros esta mujer hermosa, Xiaomi, que va a adentrarnos a este mundo de la co-creación, porque somos capaces de co-crear, porque nuestra realidad puede estar en nuestras manos, ¿qué tenemos que hacer para vivir la vida que queremos? Muchas preguntas tenemos el día de hoy. Te damos la bienvenida y gracias siempre por estar. Qué gratitud infinita que podamos estar aquí tocando tantos corazones y tú hablas de crear la realidad. Pero mi pregunta es, ¿qué realidad quieres crear? Porque podemos crear una realidad luminosa, abundante, expansiva, o por el contrario, podemos crear una realidad contractiva, oscura, frustrante. Entonces, mi pregunta hoy para ustedes es, ¿qué realidad quieren crear? Porque ahí está la semilla que uno va a germinar, es decir, si uno siembra peros, cosecha peros. Si uno siembra manzanas, cosecha manzanas. Y a veces no somos responsables de esa intencionalidad que tenemos en nuestra vida y vivimos en piloto automático. Y como decías tú al principio, somos co-creadores con la divinidad, es decir, el poder de crear o de pintar el lienzo en blanco que es la vida, está en nosotros. Cada mañana cuando nos levantamos de la cama, tenemos el pincel, tenemos el lienzo, o tenemos, bueno, como ahorita está toda esta tecnología, el iPad en blanco para ser llenado, ¿cierto? Entonces, a veces creemos que la vida está dada porque sí, y realmente nosotros tenemos esa capacidad de crear la vida que queremos. Xiaomi, antes de empezar con los tres pasos, quiero preguntarte, ¿realmente sí somos co-creadores de nuestra realidad? ¿Y por qué co-creadores y no creadores? Bueno, realmente, pues siento que hay que rendirse un poco como a esta energía suprema, es decir, nosotros somos en Dios y Dios está en nosotros, pero claramente a veces tenemos un poco de petulancia frente a esta energía suprema y nos creemos que somos los que hacemos y que tenemos que esforzarnos por hacer, pero realmente yo he entendido que soy un pedacito de esa gran ola del océano y eso me ha dado como una sensación de, ¡ay, qué delicia! Como que no tengo que hacer todo, como que realmente puedo entregarme a que la divinidad también haga en mí. ¿Sí me entiendes un poco la diferencia? Y a veces es que nos creemos como por encima de esta energía y creemos que tenemos el control sobre este destino maravilloso. Sí lo tenemos, pero a veces, y esa es un poco mi experiencia desde la meditación, desde el entrenamiento interior y es cuando realmente yo me aquieto, yo me entrego, yo me rindo, la divinidad puede actuar a través de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente y entonces la expresión manifiesta en la vida se vuelve divina, se vuelve hermosa, se vuelve expansiva, porque a veces cuando nosotros nos creemos que tenemos el control, el control es un control del ego y el ego es así de chiquitico y el ego es limitado y el ego vive desde el miedo y el ego realmente le cuesta vivir desde el amor. Entonces, cuando yo te hablo de esa co-creación, es atiendo y entiendo que quiero pensar, que quiero sentir, donde pongo mi atención, porque donde pongo mi atención ahí baja mi energía, pero también me ocupo de silenciar la voz del ego y entregarme a la voz del alma y del espíritu y permitir que eso actúe a través de mí y ahí es donde ocurren los milagros en la vida. Sí o mí, que a veces el ser humano se cree tan grande, tan poderoso que tiene que hacer las cosas solo o al contrario, se cree tan débil, siente que está abandonado, siente que está solo en este mundo y que no puede crear absolutamente nada. Entonces, son como los dos polos opuestos donde estamos actuando desde el ego y desde el miedo. Pero mira lo lindo, y es que en la polaridad hay división. Cuando yo siento que soy uno con Dios o soy uno con la vida o soy uno con el universo, ahí está mi gran poder, ahí es donde viene esta visión asertiva de actuar desde un espíritu elevado, que yo creo que aquí lo he hablado mucho porque me encanta esa palabra y es Sherdy Calá. Vivir desde la altitud de mi alma porque a veces nos quedamos aquí en este plano chiquitico dándonos topetones contra una vida que es desafiante, contra una vida que nos comprime constantemente, una carga alostática del medio ambiente, de las presiones informativas, de las relaciones inauténticas, de la incapacidad de amarnos a nosotros mismos, ser quienes realmente somos, de una mala nutrición y bueno, por ahí de los malos pensamientos que atraviesan todo el tiempo la mente. Entonces, cuando nosotros podemos realmente liberarnos de esta carga alostática y sentarnos y crear una cosa que se llama como la tensión interna o la resistencia, me gusta más la palabra resistencia interna, en donde yo saco todos estos recursos y no importa que venga todo lo que venga, los problemas, los desafíos, las crisis, yo me sostengo en mi estado cero, que es mi estado de shunia, de vacuidad, de conexión infinita con la fuente que todo lo da. ¿Cómo hacemos para fusionarnos con eso y creernos? Creernos que eso es así, creernos el cuento. Pues es que yo pienso que solamente hay que encender esa alarmita de la conciencia y es, ¿desde dónde quieres vivir? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la ilusión o desde la verdad? Porque simplemente tomar una decisión, y es decir, yo vivo desde el amor y entonces entro en la frecuencia altísima, de octava superior, de vibrar en frecuencia del amor, y uno lo ve en los resultados de su vida. Porque es que cuando estás en miedo, cuando estás en contracción, cuando estás en frustración, la vida parece oscura, el día está oscuro, todo parece nublado, tormentas, y la vida se construye desde ahí. Cuando yo me levanto y empiezo a vibrar desde la gratitud, desde el amor, desde los pensamientos positivos, por eso es que las afirmaciones son realmente una herramienta poderosísima cuando nosotros queremos manifestar en nuestra vida una vida luminosa. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciéndome todos los días? Que la vida es dura, que estamos en crisis, que entonces desayuno, almuerzo, y me acuesto con crisis constante, pues entonces la vida afuera nos muestra eso que está aquí adentro. Cómo es afuera, es adentro. Cómo es adentro, es afuera. Ponle todo el poder a tu creación, abre tu corazón, eleva lo que sientes, tu frecuencia y tu energía, y comienza a sentir la certeza y la fe de que todo eso que tanto quieres y que tanto sueñas ocurrirá. Un cambio, un sueño, aquello en lo que te enfocas. El secreto está en cómo te sientes, resaltar tus emociones de alta vibración, estar emocionado realmente como si te dieran la mejor noticia del mundo. Imagina y percibe esa sensación ahora como si ya fuera una realidad. Eso que vienes creando en tu cabeza, envía la señal. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza, una fábula para abrazar la felicidad desde el interior. ¿Por qué es tan importante el pensamiento, la palabra? Empecemos por estos dos que son tan importantes en la creación de cada situación de tu vida. Mira, Satya Saibaba decía que el éxito en la vida depende de la alineación de nuestro pensar, que es la cabeza, de nuestro sentir, que es el corazón, y de nuestra acción, que son nuestras manos. Entonces, cuando nosotros alineamos pensamiento, corazón y manos en la vida, pues realmente somos súper exitosos. El problema es que a veces vamos pensando una cosa, sintiendo otra cosa, y en la acción somos totalmente incoherentes. Por eso es que el entrenamiento interior es tan importante, por eso es que afirmarnos en lo positivo es importante. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué quiero sentir? ¿Qué quiero pensar? Y dónde pongo mi atención es fundamental. Y de esto se trata la vida, es tener una autodisciplina constante. ¿Cómo me levanto cada mañana? ¿Qué pongo en mi plato? ¿Cómo son mis palabras? ¿Cómo son mis pensamientos constantes? Y realmente poderle hacer así a los pensamientos que nos sirven, que no nos llevan a ningún lado, porque además pasamos la mitad de nuestra vida rumiando pensamientos inoficiosos, pensamientos negativos, pensamientos de frecuencia muy bajita. Entonces, si yo empiezo a hacer todos los días una autodisciplina de respirar conscientemente, de hacer una autoindagación consciente y ser una observadora o un observador de qué estoy pensando, entonces uno pone una alarmita. Cada hora te suena una alarmita y haces un minuto de pare y digo, ah, bueno, ¿cómo va mi avión hoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y haces un autoescaneo además corporal porque la vida también te va mostrando en tu cuerpo cómo estás viviendo. Si tú te sientes liviana, expansiva, dinámica, vas por buen camino, pero si todo te duele, si te sientes contraído, si te sientas así y no estás con el corazón abierto, es que hay que recalcular la ruta de por dónde va tu avión de la vida. ¿Cómo hacemos para saltar o para sortear nuestros obstáculos? Porque todos en la vida tenemos obstáculos y esta pregunta la voy a hacer por algo. Hay muchas personas que se cuestionan el por qué unas nacen con más posibilidades que otras. Estrellas, otras estrelladas. Estrellas, otras estrelladas. Esa era la mejor expresión de todas. Pero ¿cómo puede una persona con recursos tan limitados que nació en un lugar de pobreza extrema, que tiene mucho sufrimiento, enfermedad, ¿cómo hace para conectarse con esto? Ahí es donde está la resiliencia profunda porque es ahí en esos ambientes hostiles donde han salido las grandes almas. Es la madre Teresa de Calcuta, es el Gandhi, son los grandes líderes y empresarios que no nacieron en cunas de oro. Muchas personas han empezado desde muy abajo, pero han cogido esos desafíos y los han vuelto un tesoro como de fortaleza, de coraje, de pulir ese diamante que todos, o sea, realmente todos tenemos la luz, todos somos Dios. Es decir, cuando uno cambia los lentes de la percepción, no importa la circunstancia externa, por eso yo siempre voy hacia adentro, de mi piel hacia adentro. ¿Qué está pasando en el corazón de una persona que nació en una pobreza extrema, pero que ha tenido un corazón de oro y que ha sabido surfear las olas del cambio, ha sabido coger sus cualidades del alma, que son la amabilidad, que son la empatía, que son la comprensión y se han convertido en grandes líderes. ¿Cuántas personas que nacen en una cuna de oro, que no tienen ningún estado de incomodidad en sus vidas, son completamente infelices? Entonces, como yo te decía al principio cuando íbamos a empezar nuestra grabación es, a veces nos preocupamos mucho por sacar mucho bíceps y mucho cuádriceps y mucho glúteo, pero ¿a dónde están los músculos de tu alma? ¿Por qué no nos ocupamos de entrenarnos internamente justamente para ser resilientes, para entender que la vida es una danza, una danza en donde merecemos ser felices, merecemos ser prósperos y merecemos ser creadores y creativos de nuestra realidad. Ahora sí, Siomi, tres pasos, así como le gusta a esta gente hermosa que se conecta con el diario y contigo, así para llevarlos a cabo día a día de nuestra vida y que podamos co-crear nuestra realidad. Pues miren, yo les puedo hablar solamente desde mi propia verificación, para ser una buena co-creadora de una manifestación llena de salud, de vitalidad, de abundancia, de serenidad en mi corazón y de conexión con mi alma me ha servido la autodisciplina consciente, es decir, qué hábitos estoy cultivando todos los días de mi vida, que mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, sea una sucesión de hábitos bonitos, dado hábitos productivos. La segunda, que es demasiado importante, es el autocuidado nutritivo, cómo nutro, nutro no solamente mi cuerpo físico con buenos alimentos, cómo nutro mi corazón con buenas relaciones, cómo nutro mi mente con buenos pensamientos, con afirmaciones que me lleven a ver la vida positivamente, a decirles, sí, tengo esperanza, sí, sí puedo y es fácil, ¿cierto? Es como que es muy importante ese autocuido, y me parece muy importante. Y lo tercero, Diana querida, son prácticas progresivas, yo no te voy a decir hoy, siéntate a meditar tres horas o haz un ayuno intermitente por 16 horas si no lo has hecho, pero con que hagas un minuto de conciencia de tu respiración, con que le pongas en tu plato un alimento enzimático y nutritivo, con que hoy te digas cosas bonitas y te afirmes no en lo negativo y en lo que hace falta en tu vida, sino en qué sí crees en tu jardín, qué sí hay en tu vida hoy, porque de eso que agradeces abunda más en tu vida. Entonces, tres pasos muy importantes, la disciplina, el autocuidado y las prácticas restaurativas, regenerativas, pero progresivas. Hoy empieza con cinco minutos, mañana siete, mañana once, hasta que te vas a dar cuenta que tu vida se vuelve una sucesión de prácticas maravillosas restaurativas. Entonces, hablemos de cada uno y estrategias puntuales para llevarlas a cabo. Como dicen los budistas, con mucha generosidad y con mucha compasión con nosotros mismos, podemos salirnos del centro, pero siempre hay que retornar al centro, siempre hay que volver a ese punto donde somos resilientes, donde volvemos otra vez a la neutralidad de nuestra vida. Entonces, el día que comimos de más, pues al otro día comemos más frutas y más verduras, el día que dormimos demasiado, pues recuperamos esas horas de actividad levantándonos dos horas antes de que salga el sol, ¿cierto? Como que siempre hay un momento bonito de volver al centro, de volver a recapitular en qué estamos y para dónde vamos, pero con amor, con generosidad, como cuando uno está entrenando una mascota, ¿cierto? Es como que tú no le das latigazos porque así nunca aprende. Si uno ha visto esa película divina de Whisper, de los caballos, ¿no? El susurro de los caballos y es como entreno a un caballo desde el amor. La mente es nuestro caballo, ¿no? Es como, ¿cómo le doy esas galletitas para que vuelva una y otra vez a estar tranquila, a estar serena? ¿Cómo limpio los cajones de mi alma todos los días? Esa es la disciplina que necesitamos, ¿cierto? Es como, listo, pongo el despertador y ya sé que si me cuesta trabajo, pues me entreno ahí y todos los días me desafío a atravesar mis miedos, mis frustraciones, mis rabias, mis decepciones, soltar esas viejas historias de amor para que se abra lo nuevo en tu vida. La motivación es lo que nos mueve a los seres humanos. El emotivo. Sí, total, pero cuando nos falta y tenemos la disciplina, logramos nuestras metas y nuestros objetivos. Pero yo creo que hay una motivación general y yo creo que la humanidad lo está viviendo y es que queremos dejar de sufrir, ¿cierto? Queremos dejar de vivir en el dolor, en el dolor físico, en el dolor, emocional, en nuestra mente que a veces se vuelve demasiado en mente. Entonces, cuando nosotros realmente tocamos ese fondo del sufrimiento y decimos ya no quiero sufrir más, ahí se enciende ese motorcito interno de bueno, ¿qué hay que hacer? Mejor dicho, me levanto temprano, pongo música inspiradora, me conecto con una afirmación positiva, entonces lleno mi espejo del baño con afirmaciones bonitas, las pongo en el carro, o sea, me conecto porque ahí donde pones tu atención, ahí va toda tu energía, entonces afirmaciones en presente, positivas, porque a veces es que yo quisiera algún día, no, es ya, hoy, gracias Dios por esta salud que tengo, gracias Dios por esta abundante, esta abundancia que tengo, por mis relaciones hermosas, en positivo, en afirmativo, porque el universo a veces esos no, no lo lee, como no quiero, no puedo, no tengo, pues ahí uno se queda realmente enganchado en lo que no puedes tener en tu vida. hablemosles a esas personas que si están viendo el programa para algo es porque ya están empezando a hacer un cambio real en la vida, ¿cómo empezar? a tu jardín interior, ¿con qué lo vas a abonar? ¿qué alimentos? no solamente físicos, ¿con qué te conectas todos los días a través de los sentidos? ¿qué estás viendo? ¿qué estás escuchando? ¿qué te pones? ¿cuáles son los tejidos? yo cada vez soy más rigurosa con los tejidos que le pongo a mí, a mi cuerpo, entonces ahorita cada vez busco más cosas como estas que hacen en Boyacá, en nuestro país, que son divinas, que hacen las tejedoras, abuelas, que se está acabando esta tradición y aprovecho para mandarle a toda esta gente divina que todavía con sus manos teje la vida, que por favor no dejen de tejer porque la vida es un tejido muy importante, entonces, ¿qué nos ponemos? ¿qué escuchamos? es decir, nuestros cinco sentidos son las ventanas del mundo, si las llenamos de basura, pues vamos a hacer una cloaca de basura, si las llenamos de buenas semillas y las sembramos como el jardín más sagrado que tenemos, vamos a tener una cosecha de una vida luminosa, de una vida vital, de una danza alegre de la vida que eso debería ser, yo soy bailarina y amo tener como esa analogía y es que la vida debería ser una alegre danza, me he dado cuenta que a la gente le cuesta porque se siente que no es merecedora de lo mejor, entonces, les parece que la comida orgánica es carísima, que utilizar productos que son saludables para la piel son carísimos y después se gastan no sé cuántos millones yendo al médico de toda la intoxicación que tenemos no solamente informática sino medioambiental de relaciones que no nos nutren entonces busca que tu medioambiente interior esté fertilizado y nutrido con eso que tú dices relaciones, alimentos, música, lo que le pones a tu piel, lo que le pones a tu cuerpo, que sitios visitas, los sitios, claro, es demasiado importante escoger sitios que sean energéticamente nutritivos también, ¿cómo empezamos a adquirir todas esas prácticas paso a paso, poco a poco para que logremos entrenarnos en esto y que sea de nuestra vida un hábito? Entonces, yo vuelvo a decir el entrenamiento interior es súper importante empezar de menos a más ir creciendo con tus prácticas porque además uno se da cuenta de los resultados entonces si yo por la mañana antes de saltar de mi cama como un restaurante me llevo mis manos al corazón agradezco ese aire que entra por mi nariz ese aire que sale por mi nariz como decían los indígenas en Paraguay me enseñaron que la respiración nos lleva a un estado de meditación constante es decir, solamente cuando tú dices voy a hacer conciencia de mi respiración ya ahí estás en meditación entonces observo como inhalo y entonces me doy cuenta que estoy inhalando observo esa pequeña pausa que sucede en la inhalación antes de la exhalación y entonces ahí me doy cuenta que en ese vacío está la vida y después entonces exhalo y me doy cuenta que estoy exhalando y eso lo puedes aplicar estoy lavando pongo mi atención en que estoy lavando los platos de mi casa estoy caminando pongo la atención porque es que generalmente nuestra mente va como en multiniveles de conexión entonces mientras que estoy caminando estoy pensando es que tengo que hacer mercado mientras estoy haciendo mercado estoy pensando es que tengo que recoger a mía y ahí perdemos la energía del momento presente que esa es otra de las claves fundamentales para la cocreación es métete en tu presencia presente en el momento presente es así de sencillo tomo el control del timón es decir no dejo que esto lo pilotee a nadie más entonces ahí vuelvo otra vez que estoy pensando y me hago consciente de lo que estoy pensando qué estoy sintiendo y me hago consciente de lo que estoy sintiendo y es dónde voy a poner el foco de mi atención en la actividad que estoy haciendo si estoy aquí contigo estoy aquí plenamente contigo estoy sintiendo mis huesitos de los isquiones en la cola sentados en esta silla deliciosa que tenemos hoy estoy sintiendo la temperatura de este lugar estoy viendo el brillo de tus ojos estoy plenamente conectada a través de mis ventanas del mundo que son mis sentidos aquí y ahora mi pensamiento no está en otro lugar está aquí contigo hoy Siumi nos regala tres herramientas muy importantes para la co-creación de nuestra realidad autocuidado disciplina y prácticas que nos llevan finalmente a crear eso que tanto queremos divina Siumi como siempre muchas gracias por regalarnos prácticas que tú has verificado que sirven que tú has puesto en práctica y ahora compartes con el mundo a mí me encanta siempre venir aquí y poner ahí ese dedito en tu corazón y decirte te mereces te mereces ser feliz te mereces ser próspero te mereces ser un co-creador con la divinidad porque ser feliz es una decisión una decisión de cada día de nuestra vida besos para ti gracias siempre por estar a ustedes también por estar abriendo su mente y su corazón y por saber que la felicidad es una decisión chao y no pego otra si quieres ser feliz es tu decisión supera tus temores pues todo es temporal que la felicidad no pego